Carmona, perdón, por la presentación y también quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología el permitirnos realizar este primer curso del Grupo de Interés de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a hablar de los estudios de intestino delgado en enfermedad inflamatoria intestinal. Básicamente si vemos en la enfermedad de Crohn no tenemos un diagnóstico de oro, no tenemos algo que nos diga estamos frente a una enfermedad inflamatoria y es un conjunto de elementos, la historia clínica, el examen físico, la endoscopia, la radiología, el laboratorio y la histopatología juntos nos van a dar un diagnóstico de enfermedad inflamatoria. En la enfermedad de Crohn va a estar comprometido del intestino delgado en la mayoría de pacientes, sin embargo, la colonoscopia puede no detectar la inflamación porque el ilión terminal no está comprometido debido a que es necesario evaluar de manera completa el intestino delgado para realizar un diagnóstico definitivo de la enfermedad, para determinar la extensión, la severidad de la enfermedad y para determinar la actividad basal de la enfermedad y de esta manera monitorear la respuesta de la enfermedad al tratamiento médico, nosotros vamos a necesitar estudios del intestino delgado, dentro de ellos la cápsula endoscópica, la enteroscopia y los estudios multicortes como son la radiografía. La cápsula endoscópica la usamos en diferentes situaciones clínicas, sospecha de enfermedad inflamatoria, enfermedad inflamatoria establecida no clasificada y colitis ulcerativa. En los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria, la cápsula endoscópica es la segunda indicación y está muy posicionada porque su rendimiento es superior a todos los exámenes anteriores en los diferentes metanálisis y estos metanálisis han sido corroborados por estudios recientes prospectivos doble ciegos. Su posicionamiento es por todas las guías de práctica clínica después de una iliocolonoscopia negativa en un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria, debemos realizar directamente una video cápsula endoscópica sin necesidad de tener un estudio multicorte radiológico previo. Tampoco vamos a necesitar cápsula de patencia. Si tenemos síntomas obstructivos, estos dos exámenes serán necesarios. Entonces, en el 2017 diremos que una iliocolonoscopia negativa con síntomas que nos hacen sospechar una enfermedad de Crohn, realizaremos si no hay obstrucción directamente una cápsula endoscópica y si hay obstrucción una cápsula de patencia o una imagen multicorte. Pero el alto rendimiento que tiene la cápsula frente a las demás imágenes diagnósticas de intestino delgado no significa seguridad diagnóstica, ya que tenemos muchas imágenes inflamatorias, vamos a tener verdaderos positivos, pero también falsos positivos. Necesitamos conocer la seguridad diagnóstica de la cápsula y tenemos en ella una altísima sensibilidad, pero una muy baja especificidad. Es necesario unirla a otros elementos diagnósticos, a otras imágenes o marcadores para aumentar esta seguridad. Y esto es debido a que son múltiples las lesiones inflamatorias de intestino delgado que ofrecen imágenes similares en cápsula y ante la ausencia de una histología la especificidad de los hallazgos es baja. Este espectro inflamatorio puede ser producido por cualquiera de las entidades anteriormente mencionadas y la principal a tener en cuenta como diagnóstico diferencial es la enteropatía por antiinflamatorios que se presenta en el 75 por ciento de los pacientes después de ingerir la droga por dos semanas. Igualmente, el 13 por ciento de las personas normales tiene hallazgos inflamatorios, lo que hace muy difícil la definición de normalidad de la mucosa frente a hallazgos inflamatorios. El elemento más importante de la historia clínica frente a hallazgos inflamatorios será el antecedente de drogas, de ingesta de drogas antiinflamatorias, las cuales deben ser suspendidas cuatro semanas antes de realizar cápsula endoscópica. En resumen, en sospecha, a pesar de su altísimo rendimiento, tenemos que tener unos criterios que nos permitan ser usados para hacer una selección de pacientes de manera que impacte los hallazgos. Estos criterios han sido validados y los criterios del Grupo Internacional de Cápsula fueron validados en el 2012. Los criterios son la historia clínica, síntomas que nos hacen sospechar enfermedad inflamatoria, hallazgos intestinales, marcadores inflamatorios y las imágenes multicortes. Con dos de ellos, los hallazgos serán confirmados en el 53 por ciento de los pacientes y con tres de ellos en el 78 por ciento de los pacientes. Estudios recientes también nos informan que podemos seleccionar el paciente que irá a cápsula con sospecha de enfermedad inflamatoria según los niveles de calprotectina fecal. Cuando los niveles son mayores a 100 microgramos, vamos a tener una alta probabilidad de que los hallazgos inflamatorios sean por enfermedad inflamatoria. Por esto, las guías de práctica clínica indican que ante la sospecha, la selección cuidadosa del paciente hace que el examen sea costo efectivo. Nuevamente, se recalca suspender un mes antes el uso de drogas antiinflamatorias. El siguiente grupo en quien se estudia la posición de la cápsula es la enfermedad de Crohn establecida. Y en este grupo poblacional tenemos estudios recientes que nos informan una gran utilidad de la video cápsula endoscópica. Queremos impactar en el manejo del paciente y esto ya ha sido demostrado en varios puntos de la enfermedad de Crohn establecida. Primero, podemos usarla para comprobar la localización y la extensión de la enfermedad y su fenotipo, evaluar la cicatrización de la mucosa como objetivo terapéutico dentro de una estrategia treat to target que hemos repasado en todos estos dos días. Tercero, evaluamos recurrencia posoperatoria, detectamos etiología con síntomas no inflamatorios y a la vez detectamos inflamación activa en pacientes asintomáticos. Esto ha revolucionado la utilización de cápsula en los últimos años, teniendo trabajos que soportan muy bien su utilidad para hacer un mapa de la extensión, de la severidad, de la enfermedad y la toma de decisiones, ya que nos informa lesiones proximales no vistas por otras modalidades. Además, la severidad de estas lesiones que afecta el manejo y también nos indica escalonar el tratamiento, especialmente la terapia biológica, aproximadamente en un 52% de nuestros pacientes. Todo esto, que es de reciente investigación, tiene que ser visto con los exámenes prospectivos que soporten esta utilidad frente a sus costos y a sus riesgos. Este trabajo que ya fue mencionado en este curso es muy importante porque es el trabajo que demuestra que un paciente totalmente asintomático clínicamente tiene lesiones inflamatorias en más del 80%, solamente un 15% tiene cicatrización mucosa y un paciente con remisión clínica y biomarcadores negativos tiene actividad inflamatoria en más del 65% de los mismos. En conclusión, se detecta inflamación de la mucosa en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Crohn en remisión clínica y de biomarcadores. Los hallazgos representan la verdadera carga inflamatoria de los pacientes con enfermedad de Crohn quiescente. Sin embargo, las guías actuales todavía nos recomiendan usar las imágenes transversales en este grupo de pacientes antes de la cápsula endoscópica debido a la probabilidad de retención de la cápsula para identificar estenosis antes de la realización de la misma. Y solamente nos recomiendan la utilización de cápsula cuando nosotros creemos que su uso va a impactar el manejo del enfermo. En este grupo de pacientes, la mayoría de los grupos mundiales va a usar previamente cápsula de patencia, ya que los estudios demuestran que una cápsula de patencia negativa permite usar con tranquilidad la videocápsula endoscópica. Para poder impactar de manera positiva, debemos medir la inflamación de la mucosa que vemos con cápsula. Y actualmente tenemos validados dos puntajes para evaluar la inflamación. El de NIF o el índice de actividad de cápsula endoscópica en enfermedad de Crohn y el de Luis que está incorporado al sistema Given. Los resultados de estos sistemas de medición tienen que ser vistos en el contexto clínico apropiado en conjunto con otros hallazgos. Y se recomiendan siempre que usemos cápsula para seguimiento de enfermedad inflamatoria la utilización de puntajes de actividad inflamatoria para poder impactar en el manejo del paciente. Los otros grupos en quien podemos usar cápsula son la enfermedad de Crohn no clasificada o la enfermedad inflamatoria, perdón, no clasificada. En la situación clínica que se presenta en el 10% de nuestros pacientes y la cápsula ayuda a diferenciar la entidad aproximadamente entre un 17 y 70% de los mismos. También la podemos usar después de cirugía. El examen ideal para medir la inflamación después de cirugía es la iliocolonoscopia y esta iliocolonoscopia, los hallazgos los clasificamos según la clasificación de Rutgers que nos provee un índice pronóstico de nuestros pacientes. Sin embargo, la cápsula va a encontrar hallazgos en dos tercios más de los pacientes de los que encuentra la colonoscopia. Pero actualmente nosotros no sabemos cómo impactan estos hallazgos en el manejo posterior de los enfermos y seguimos utilizando de manera generalizada y protocolizada la iliocolonoscopia y la cápsula queda solamente para un grupo especiales en donde no podemos usar iliocolonoscopia. La cápsula endoscópica antes de cirugía no impacta los resultados de cirugía. Sin embargo, cada vez vemos más literatura que soporta su uso cuando tenemos dudas de un compromiso de intestino delgado frente a un paciente al que le vamos a realizar una colectomía total debido a que el pronóstico de esta cirugía, si tenemos un compromiso de intestino delgado, no es bueno. Así también, en colitis ulcerativa, a pesar de que las guías nos dicen que no hay soporte para usarla rutinariamente, la literatura cada vez es mayor en relación a su uso y debemos estar atentos al desarrollo de la cápsula en este aspecto. Nosotros entonces revisamos todas las indicaciones muy actuales de la utilización de cápsula endoscópica en enfermedad de Crohn establecida. El mes pasado, y esto soportado por una literatura muy reciente, el mes pasado sale ya a uso la utilización de la cápsula de Crohn. Colombia todavía no la tiene, pero ya el mundo la empieza a tener y tenemos unos estudios preliminares que en los que se ve costo-efectividad de su utilización es muy parecida a la cápsula de Crohn y permite la evaluación de intestino delgado y de Crohn al mismo tiempo en este grupo poblacional tan importante como es la enfermedad inflamatoria intestinal. La principal complicación de la cápsula es la retención. Como dije antes, la utilización de la cápsula de patencia es lo rutinario en otras poblaciones, pero también podemos usar las imágenes multicortes. El paciente que tiene una retención de cápsula debe ser manejado médicamente, inicialmente y si no expulsa la cápsula, vamos a sacar esta cápsula con una enteroscopia profunda. En conclusión, la videocápsula endoscópica se posiciona cada vez más en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo como objetivo en este momento la cicatrización mucosa de nuestros pacientes en el seguimiento del intestino delgado, es el primer examen a considerar. La enteroscopia asistida por balones es muy importante, la podemos realizar con doble balón, un solo balón, rotacional y la podemos usar en las dos poblaciones, en sospecha y en enfermedad de Crohn establecida. En sospecha, su posición está dada para dar especificidad a los hallazgos inflamatorios. Cuando necesitamos diferenciar cuál es la causa de esta inflamación, nosotros podemos usar cápsula endoscópica porque nos va a impactar el manejo de los enfermos, pero es un grupo de población que no tiene una alta probabilidad de complicación de la enteroscopia debido a los procesos inflamatorios de intestino delgado y debe realizarse con mucho cuidado. Su impacto está demostrado en estudios recientes, comparándolo con los otros exámenes de intestino delgado. Y en general, está soportado por las guías de práctica clínica para la toma de biopsias. En enfermedad de Crohn establecida, la enteroscopia profunda tiene también utilidad para extensión y para manejo de la severidad de la enfermedad de Crohn. Provee también el valor de ver la cicatrización mucosa. Sin embargo, casi nunca hacemos una enteroscopia completa. Y segundo, es un examen más invasivo y tiene mayor riesgo de perforación. Su mayor utilidad está en la terapéutica. En la terapéutica para masas, pólipos, lesiones planas, estenosis, fístulas y otras. Dentro de esto, recordemos que aproximadamente el 30% de los pacientes van a desarrollar estenosis y el 78% requieren procedimientos quirúrgicos que al ser múltiples conllevan a un síndrome de intestino delgado en un porcentaje alto de pacientes. Por eso, tratar de resolver estas estenosis de manera endoscópica es muy importante. Para el manejo de estenosis debemos clasificar las mismas. Tenemos que conocer si tienen un componente fibroso o inflamatorio. Tenemos que conocer si están unidas a una anastomosis y si esta anastomosis es laterolateral, es hecha con una sutura mecánica o una sutura manual, ya que el porcentaje de complicaciones varía. Conocer la técnica, tener los procedimientos y elementos adecuados para manejar el procedimiento y sus complicaciones garantizan que nosotros tengamos éxito por encima del 80% en una selección adecuada de pacientes para dilatar estenosis. Otra utilidad de la enteroscopia profunda es la extracción de las cápsulas que se nos retienen. Y esto está soportado por todos los estudios. Es la enteroscopia la que nos resuelve en la mayoría de pacientes esta situación clínica. Por último, las imágenes de corte transversal de intestino delgado en enfermedad inflamatoria intestinal, entero resonancia y entero tomografía. Son dos exámenes altamente efectivos y muy importantes en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los dos son excelentes. La diferencia es que la enteroresonancia no irradia a nuestro paciente. La enteroresonancia también permite ver un componente inflamatorio y diferenciarlo de un componente fibroestenosante, lo que le hace tener una superioridad frente al entero TAC. Las podemos usar en sospecha y en enfermedad de Crohn establecida. En sospecha, los hallazgos más importantes son el hiperrealce mural y el engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros. Ambos, el entero TAC y la enteroresonancia, nos los muestran. Y en general, estos son los tres signos que más vamos a encontrar. El realce, el engrosamiento y el signo del peine. Este concepto para soportar el uso de las imágenes multicorte de intestino delgado es muy importante. En un porcentaje alto de pacientes, el compromiso del ilión es en parches, tiene saltos y no alcanza a ser visto con un examen endoscópico. Pero lo que es más importante es que además, esta enfermedad inflamatoria puede ser intramural o mesentérica y podemos tener los exámenes endoscópicos totalmente negativos, incluidas las biopsias en un porcentaje muy alto de pacientes. Por eso, los exámenes del intestino delgado son complementarios. Si la sospecha de inflamatoria es alta, podemos tener la necesidad de usar los tres exámenes endoscópicos. Tenemos que, hasta en el 54% de los pacientes, podemos tener esta condición clínica. Pero los radiólogos han desarrollado grandes cosas en la enfermedad de Crohn establecida y las imágenes multicorte se posicionan como el primer examen a realizar, porque ellos han podido desarrollar indicadores, ellos han podido desarrollar scores. Dentro de ellos, el score de María es el más importante. Y este score de María se correlaciona muy bien con los scores clínicos y lo que es más importante, con el delta, con la variación del score clínico. Y este trabajo que vamos a ver, que fue expuesto en Hawái, en el College Port, por el grupo de radiología de la Mayo de Rochester, es fundamental, porque ellos pudieron clasificar los hallazgos radiológicos, pudieron clasificar los pacientes según la respuesta terapéutica y pudieron demostrar que la respuesta radiológica se relaciona y puede darnos una probabilidad acumulativa de disminución de utilidad de corticoides y lo que es más importante, de hospitalización y de necesidad de cirugía en los pacientes con enfermedad de Crohn. En conclusión, lo que vemos es que la evaluación radiológica permite en cierto tipo de pacientes, en donde el compromiso es más mural y extraintestinal, la identificación y el seguimiento de los mismos. Entonces, como lo habíamos visto antes, las imágenes radiológicas multicortes se posicionan como el primer examen en seguimiento. Pero nuevamente, todos los tres exámenes de intestino delgado son exámenes complementarios que debemos utilizar dependiendo de la situación clínica que estamos investigando, del paciente individual, de los recursos de nuestra institución, de la experiencia y de la capacidad que tienen los diferentes grupos multidisciplinarios de solucionar una situación clínica específica y debemos siempre tener en cuenta el costo-efectividad de cada examen. Yo creo que con esto hemos resumido un poco la posición de los tres exámenes de intestino delgado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias por su atención.